Oficio de Lectura Miércoles de la vigésima séptima semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Con entrega, Señor, a Ti venimos. Escuchar Tu Palabra deseamos. Que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los cielos. Se convierta en nosotros la Palabra en la luz que a los hombres ilumina. En la fuente, que salta hasta la vida. En el pan, que repara nuestras fuerzas. En el himno de amor y de alabanza, que se canta en el cielo eternamente. Y en la carne de Cristo, se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a Ti, Padre nuestro, y a Tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro hermano, y al Espíritu Santo, que en nosotros glorifica Tu nombre por los siglos. Amén. Salmodia Salmo 88, versículos 2 al 38 Primera parte Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré Tu fidelidad por todas las edades. Pues dijiste, Cimentado está por siempre mi amor, Asentada más que el cielo mi lealtad. Sellé una alianza con mi elegido, Jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, Edificaré Tu trono, Para todas las edades. El cielo proclama Tus maravillas, Señor, Y Tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los ángeles. Es grande y terrible para toda su corte. Señor de los ejércitos, ¿Quién como Tú? El poder y la fidelidad te rodean. Tú domeñas la soberbia del mar, Y amansas la hinchazón del oleaje. Tú traspasaste y destrozaste a Rahab. Tu brazo potente desbarató al enemigo. Tuyo es el cielo, Tuya es la tierra. Tú cimentaste el orbe y cuánto contiene. Tú has creado el norte y el sur. El tabor y el hermón aclaman Tu nombre. Tienes un brazo poderoso. Fuerte es Tu izquierda y alta Tu derecha. Justicia y derecho sostienen Tu trono. Misericordia y fidelidad te preceden. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, Caminará, oh Señor, a la luz de Tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Porque Tú eres su honor y su fuerza, Y con Tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, Y el Santo de Israel nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Salmo 88, segunda parte Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David, mi siervo, Y lo he ungido con óleo sagrado, Para que mi mano esté siempre con él, Y mi brazo lo haga valeroso. No lo engañará el enemigo, Ni los malvados lo humillarán. Ante él desharé a sus adversarios, Y heriré a los que lo odian. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar, Y su derecha hasta el gran río. Él me invocará. Tú eres mi Padre, Mi Dios, Mi roca salvadora. Y yo lo nombraré mi primogénito, Excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor, Y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua, Y un trono duradero como el cielo. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo de Dios Nació según la carne de la estirpe de David. Juré una vez a David, Mi siervo, Tu linaje será perpetuo. Salmo 88 Tercera parte Si sus hijos abandonan mi ley, Y no siguen mis mandamientos, Si profanan mis preceptos, Y no guardan mis mandatos, Castigaré con la vara sus pecados, Y a latigazos sus culpas. Pero no les retiraré mi favor, Ni desmentiré mi fidelidad. No violaré mi alianza, Ni cambiaré mis promesas. Una vez juré por mi santidad, No faltar a mi palabra con David. Su linaje será perpetuo. Y su trono como el sol en mi presencia, Como la luna que siempre permanece, Su solio será más firme que el cielo. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Juré una vez a David, Mi siervo, Tu linaje será perpetuo. Versículo La explicación de tus palabras ilumina. Da inteligencia a los ignorantes. Primera lectura Del libro de Ben Sirá, Capítulo 3, Versículo 19 al Capítulo 4, Versículo 11 Hijo mío, En tus asuntos, Procede con humildad, Y te querrán más que al hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas, Y alcanzarás el favor de Dios, Porque es grande la misericordia de Dios, Y revela sus secretos a los humildes. No pretendas lo que te sobrepasa, Ni escudriñes lo que se te esconde. Atiende a lo que te han encomendado, Pues no te importa lo profundo y escondido. No te preocupes por lo que te excede, Aunque te enseñen cosas que te desbordan. Son tan numerosas las opiniones de los hombres, Y sus locas fantasías los extravían. El terco saldrá mal parado, El que ama lo bueno lo conseguirá, El terco se acarrea desgracias, El cobarde añade pecado a pecado. Donde faltan los ojos, Falta la luz, Donde falta inteligencia, No hay sabiduría, No corras a curar la herida del cínico, Pues no tiene cura, Es brote de mala planta. El sabio aprecia las sentencias de los sabios, El oído atento, A la sabiduría se alegrará. El agua apaga el fuego ardiente, Y la limosna expía el pecado. Al bienhechor lo recuerdan más tarde, Cuando resbale, Encontrará apoyo. Hijo mío, No te burles de la vida del afligido, No deprimas al que sufre amargamente, No le gruñas al necesitado, Ni te cierres al ánimo abatido, No exasperes al que se siente abatido, Ni aflijas al pobre que acude a ti, Ni niegues limosna al indigente, No rechaces la súplica del pobre, No le des ocasión de maldecirte, Si en la amargura de su dolor, Clama contra ti, Su hacedor, Escuchará su clamor. Hazte simpático a la asamblea, Inclina la cabeza al que manda, Haz caso del pobre, Y responde a su saludo con llaneza, Libra al oprimido del opresor, Y no te repugne a hacer justicia, Sé padre para los huérfanos, Y marido para las viudas, Y Dios te llamará hijo, Y su favor te librará de la desgracia, Responsorio, El sabio aprecia las sentencias de los sabios, El oído atento a la sabiduría se alegrará, El corazón sabio y prudente, Se guardará de pecar, Y por las obras buenas prosperará, El oído atento a la sabiduría se alegrará, Segunda lectura, De la carta de San Ignacio de Antioquía, Obispo y mártir, A los tralianos, Revestíos de mansedumbre, Y convertíos en criaturas nuevas, Por medio de la fe, Que es como la carne del Señor, Y por medio de la caridad, Que es como su sangre, Que ninguno de vosotros tenga nada contra su hermano, No deis pretexto con ello a los paganos, No sea que ante la conducta insensata de algunos de vosotros, Los gentiles, Blasfemen de la comunidad, Que ha sido congregada por el mismo Dios, Porque, Hay de aquel, Por cuya ligereza, Ultrajan mi nombre, Tapaos pues los oídos cuando oigas hablar de cualquier cosa, Que no tenga como fundamento a Cristo Jesús, Descendiente del linaje de David, Hijo de María, Que nació verdaderamente, Que comió y bebió como hombre, Que fue perseguido verdaderamente bajo Poncio Pilato, Y verdaderamente, Que también fue crucificado y murió, En presencia de los moradores del cielo, De la tierra y del abismo, Y que resucitó verdaderamente de entre los muertos, Por el poder del Padre, Este mismo Dios Padre, Nos resucitará también a nosotros, Que amamos a Jesucristo, A semejanza del mismo Jesucristo, Sin el cual no tenemos la vida verdadera, Huid de los malos retoños, Llevan un fruto mortífero, Y si alguien gusta de él, Muere al momento, Estos retoños, No son la plantación del Padre, Si lo fueran, Aparecerían como ramas de la cruz, Y su fruto sería incorruptible, Por esta cruz, Cristo os invita como miembros suyos que sois, A participar en su pasión, La cabeza en efecto, No puede nacer separada de los miembros, Y Dios que es la unidad, Promete darnos parte en su misma unidad, Os saludo desde Esmirna, Juntamente con las iglesias de Asia, Que están aquí conmigo, Y que me han confortado, Tanto en la carne, Como en el espíritu, Mis cadenas que llevo por doquier, A causa de Cristo, Mientras no ceso de orar, Para ser digno de Dios, Ellas mismas, Os exhortan, Perseverad en la concordia, Y en la oración de unos por otros, Conviene que cada uno de vosotros, Y en particular los presbíteros, Reconfortéis al Obispo, Honrando así a Dios Padre, A Jesucristo y a los apóstoles, Deseo que escuchéis con amor mis palabras, No sea que esta carta se convierta en testimonio contra vosotros, No dejéis de orar por mí, Pues necesito de vuestro amor, Ante la misericordia de Dios, Para ser digno de alcanzar aquella herencia, A la que ya me acerco, No sea caso que me consideren indigno de ella, Os saluda la caridad de los esmirñotas, Y de los efecios, Acordaos en vuestras oraciones de la iglesia de Siria, De la que no soy digno de llamarme miembro, Porque soy el último de toda la comunidad, Os doy mi adiós en Jesucristo a todos vosotros, Los que estáis sumisos a vuestro obispo, Según el querer de Dios, Someteos también de manera semejante al colegio de los presbíteros, Y amaos todos, unos a otros, Con un corazón unánime, Mi espíritu se ofrece como víctima por todos vosotros, Y no sólo ahora, Sino que se ofrecerá también cuando llegue a la presencia de Dios, Aún estoy expuesto al peligro, Pero el Padre es fiel y cumplirá en Cristo Jesús, Mi deseo y el vuestro, Deseo que también vosotros seáis hallados en Él, Sin defecto ni pecado, Dios os convocó por medio del Evangelio, Para darnos la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Así pues, Manteneos firmes, Y guardad las enseñanzas que aprendisteis, Oración final, Dios todopoderoso y eterno, Que con la magnificencia de tu amor, Sobrepasas los méritos, Y aún los deseos de los que te suplican, Derrama sobre nosotros tu misericordia, Para que libres nuestra conciencia de toda inquietud, Y nos concedas aún aquello, Que no nos atrevemos a pedir, Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, Que vive y reina contigo, En la unidad del Espíritu Santo y es Dios, Por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.